¿Dónde no estés tú? Ahí ese U, no sé cómo colocarlo bien para que no me duela. Joder, que esa U es jodida. Vale, ponme una boca de O, dime TO. TO. Sí, pero cantado. ¿Dónde no estés tú? ¿Ves que ahí ya estaba empujando lo que venía mecanizado del tú? Era todo este empuje. Vuelve a hacerme una O, dosifícame la O del TO. ¿Dónde no estés tú? Es que es más cómodo con O. Hombre. Ah, me falta el U. Vale, dale, dale. Claro, lo estoy haciendo mal. No es que sea más cómodo, es que ahí no era. No, no, espérate que suba, verá cómo es más cómodo, verá. ¿Dónde no estés tú? No, TO. ¿Dónde no estés tú? Vale. Oh. Sin empuje, espérate. ¿Dónde no estés tú? No, solo quiero TO. TO. Ahí me está, me está haciendo aquí. Y yo quiero aquí TO. TO. Vale. Dime TO. 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 Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 Gracias por ver el video.